Fátima Parra, yo les anticipaba sobre este tema tan importante, recibe Claudia Sheinbaum este jueves la constancia que la acredita como la primera presidenta electa de nuestro país, un tema que merece la pena desglosar, platicar, y por ello le agradecemos a el maestro en políticas públicas, Alejandro Cepeda, nos acompañe acá en cabina y platiquemos sobre ello. Alejandro, bienvenido de nueva cuenta, ¿cómo estás? Muy bien, iré, muy bien, un gusto siempre estar aquí los viernes en Radio Solón. Sí, ya, hace falta. Hace falta. Sí, hace tiempo ya, luego se atraviesan las vacaciones, se atravesó un periodo importante en donde le pusimos pausa a las mesas de análisis, pero ya de regreso y con ese tema tan importante, Alejandro, ¿cómo lo ves? Exacto, sí, como bien dices, el jueves pasado fue la entrega de constancia de mayoría por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, porque se hizo la entrega de constancia, digamos, hasta esta etapa. Recordemos que había dos impugnaciones por parte una del equipo de Xochitl y otra por parte de la coalición de PAMPRI-PRD. Pues estas impugnaciones se acaban de resolver. Lo interesante es cómo resolvieron los magistrados, obviamente resolvieron en contra del proyecto de impugnación que presentaba la coalición, aludiendo a que no había prueba alguna de que los elementos que ellos estaban sacando, diciendo que habían influido en la elección, pues de que se había hecho de tal manera. Entonces, incluso había unas pruebas que me tocó ver en impugnación, que eran reportes de prensa, ¿no? Entonces, sí, sí se torna un poco extraño que dentro de, ajá, dentro de que elementos probatorios de una impugnación, pues menciones, por ejemplo, reforma, ¿no? Como tu elemento de prueba, entonces ahí lo desecharon y pues posteriormente ya pasaron a darle la constancia de mayoría a la nueva, bueno, a la presidenta ya con constancia. Ya con esta constancia ya no cabría, pues, el tema de otra nueva impugnación, es decir, ya prácticamente no hay nada que lo evite. Sí, no, ya se resolvió por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ya fue la entrega de constancia de mayoría y recordemos, pues, la diferencia de votos también y de porcentajes, ¿no? Hay que recordar que el total de votos que obtuvo en la elección fue de 35.9 millones de votos, una elección histórica. Igual, recordemos que al principio de que inició el proceso electoral debatíamos si iba a superar la votación histórica de Andrés Manuel López Obrador ese 2018 o no, y pues en efecto sí la pudo superar. Así es, bueno, estamos platicando con Alejandro Cepeda, maestro en Políticas Públicas, estamos hablando sobre que recibe, pues, Claudia Sheinbaum su constancia, que la acredita como la primera presidenta electa de nuestro país. Nos vamos a ir a mensajes, son las 7 de la mañana con 40 minutos. Ah, bueno, dicen que todavía, porque luego le corto las ideas a Alejandro, pues, no, yo quería ir. Como en las mesas, ¿no? Para no cortarle la idea, al ratito ya no llamamos cómo irnos a corte. Bueno, sí tengo un comentario antes de irnos a mensajes. De hecho, ahorita que hablabas de las impugnaciones, en el caso de la impugnación esta de Xochitl Galo, yo recuerdo que incluso inmediatamente, y me sorprendió a mí, que inmediatamente pasando la votación sí reconociera la derrota. Me da la impresión de que fue como una presión que recibió ella, no sé si de las dirigencias de los partidos, para llevar a cabo esta impugnación, ¿no? Sí, como bien dice, reconoce la derrota, reconoce la diferencia, pero lo que, digamos, lo que hace la observación es que hubo ciertas irregularidades, y por eso es la impugnación. Al final de cuentas, el tribunal menciona, pues, que las irregularidades que se menciona, número uno, pues, no están bien justificadas, ¿no? No hay elementos probatorios que digan que sí hubo estas irregularidades, precisamente por eso, ¿no? Las pruebas que utilizaban eran, pues, prensa, ¿no? Este tipo de cosas que realmente en un juicio no tienen valor probatorio. Y sí, al final, pues, bueno, desde el inicio reconoció la gran diferencia, pues, ¿no? De votación que hubo, pero mencionó que igualmente, pues, que había, hay unos temas que había que resolver y por eso iba a impugnar. Bueno, ahora sí nos vamos a ir a mensajes, regresamos con más de este tema, mucho que analizar también en torno a esta, este, pues, este hecho que se convierte prácticamente en histórico acá en México. Regresamos con más en Sonora Noticias AM, continúa con nosotros Alejandro Cepeda, maestro en políticas públicas, este, ya también este analista de cabecera de este espacio informativo, hablando sobre este hecho histórico, es que aparte hay que reconocer algo, estamos ante una situación que años atrás o sexenios atrás, este, no se veía tan real como se vio en esta ocasión, este, desde un principio se dijo, sí, de que México va a tener una mujer presidenta, va a ocurrir, y eso quizá hace años atrás decíamos, no, pues, va a tardar más. Va a tardar más. Pensábamos, o sea, yo era de esas personas que pensaba que quizá tardaríamos más tiempo. ¿Tú cómo lo ves? Sí, no, incluso lo mencionó la virtual presidenta de México en su discurso del día jueves, tardamos 200 años en tener una presidenta mujer en México, entonces el discurso fue muy interesante, ahí se vislumbró, digamos, la política pública que va a representar todos estos próximos seis años, igual también nos dio ahí un, digamos, una luz sobre cuáles van a ser, cuál va a ser la diferencia, digamos, entre las políticas de Andrés Manuel López Obrador y de ella, sin hacer tanta separación, porque, bueno, ella mencionó que, pues, siempre iba a reconocer el trabajo que hizo Andrés Manuel López Obrador como presidente, pero, pues, obviamente, al hablar sobre las políticas, pues, definitivamente se ve una diferencia muy clara sobre las políticas de Andrés Manuel López Obrador y las políticas de Claudia. ¿Cuáles serían estas diferencias más grandes que tú, este, a lo mejor, este, anotarías? Número uno, el sistema de cuidados y las políticas de cuidados que definitivamente necesitamos en México, recordemos que uno de los grandes trabajos y que colaboran más al Producto Interno Bruto son los cuidados por parte de las mujeres en el hogar, ¿no? El trabajo doméstico que realizan las mujeres y que no está pagado, pero que representa un gran valor para el PIB, incluso ya está cuantificado aquí en México cuál es el valor que colaboran las mujeres dentro de sus, dentro de los hogares al Producto Interno Bruto, que es bastante considerable. Entonces, un sistema de cuidados en México, definitivamente, en Latinoamérica, pues, sería, digamos, no punta de lanza porque Argentina ya lo implementó hace algunos años, pero definitivamente la región, pues, es algo novedoso. Eso definitivamente creo que va a ser una gran diferencia en el reconocimiento, obviamente, a la mujer y al trabajo que realizan y, obviamente, también, no solamente a la mujer y al trabajo que realizan, pero también en ahora que el hombre también empieza a adoptar también esa posición de cuidados en el hogar, que obviamente, pues, tiene que ver ya con los roles de género, ¿no? Con todo esto. Y, por otro lado, también, se ve, bueno, se ve y lo mencionó, que se van a necesitar más preparatores de universidades. Entonces, se ve que dentro de los primer, el primer año, el segundo año, debería de existir un aumento considerable el presupuesto en educación. Recordemos que México, el problema educacional que tiene, no es tanto los primeros niveles educativos en cuestión de enrolamiento, ¿no? De los niños de primaria, secundaria, porque realmente tenemos educación virtual del 99% para todos los niños y niñas en primaria y secundaria, o sea que la mayor parte de los niños sí acuden a primaria y secundaria, donde está el problema ya es en la preparatoria. Una gran parte de los niños mexicanos, bueno, de los jóvenes ya mexicanos, no terminan la preparatoria y, pues, definitivamente no pasan a las universidades. Entonces, necesitamos retener a... Ahí está la parte crucial, ¿no? Sí, a esos alumnos para, pues, que puedan continuar con sus estudios. Y aquí son políticas relativamente sencillas, ¿no? ¿Qué nos dice la teoría educativa sobre la retención escolar? Pues, definitivamente, hay un aspecto laboral. Ahí, ¿no? Los jóvenes en preparatoria universidad dejan la escuela porque, pues, tienen que, digamos, colaborar en su hogar monetariamente, financieramente. Entonces, si sustituyes lo que este joven ganaría en el mercado laboral con una transferencia social, pues, evitarías que este niño o joven, sí, se vaya al mercado laboral y continúe en la escuela. Definitivamente creo que una política de transferencias sociales aquí es lo que mejor se puede hacer, pues, a nivel de corto plazo y a nivel de mediano plazo. Entonces, tal vez esperaríamos que implementaran una, digamos, una transferencia social universal para jóvenes que se encuentran en riesgo, por ejemplo, de dejar la escuela, tanto en preparatoria como en universidad. Entonces, serían parte de los toques que le daría, porque si bien, como dices, habrá una continuidad, sería esto los toques que le daría a ella a su gobierno, ¿no? A los próximos, a los próximos, este, seis años. Este, ¿qué opinas también de el tema del gabinete? Ya anunció, este, a quienes van a, este, ocupar hombres y mujeres, ¿no? Que van a estar ahí en las, en las diferentes secretarías. Este, ¿qué opinión también es eso, Alejandro? Bueno, podríamos empezar con los perfiles que, digamos, considero que fueron, pues, los más interesantes. Número uno, el coordinador de, de su agenda, que fue el doctor Juan Ramón de la Fuente. Recordemos cuál ha sido, digamos, el perfil de, de Juan Ramón de la Fuente, ¿no? Juan Ramón de la Fuente ya fue secretario de Estado, fue secretario de Salud con Cedillo hasta el, hasta el 99. Eh, posteriormente fue rector de la UNAM y con Andrés Manuel López Obrador fungió como el representante general entre la Organización de las Naciones Unidas. Él estaría asumiendo la Secretaría de Relaciones Exteriores. Entonces, es el, el perfil que comandó, eh, la, comandó, digamos, eh, toda la, la agenda, eh, que Claudia mostró dentro de, de la campaña, ¿no? Entonces, es un perfil muy valioso, eh, definitivamente es uno de los grandes, eh, académicos también que tenemos aquí en, en, en México y, pues, más que merecido ese, ese nombramiento como Secretario de Relaciones Exteriores. Por otro lado, Rogelio Ramírez de la O, esto es, esto creo que es una historia muy interesante. A ver, cuéntanos. Porque Rogelio Ramírez de la O, es el, es el actual Secretario de Hacienda aquí de, de, de México. Y va a pasar también a ser el secretario, el próximo Secretario de Hacienda con, con Claudia Sheinbaum. Y recordemos unos, unos días, eh, bastantes turbulentos en, en materia de los mercados, en donde tuvieron que reaccionar de forma, eh, contundente, digamos, eh, el, del equipo de Claudia Sheinbaum. Recordemos unas reuniones en, no, no sé si recuerdas unos videos, eh, que tuvo Claudia hablando en inglés con, con el presidente del, del FMI, del Fondo Monetario Internacional. Sí, sí, sí. Que estaba con Rogelio Ramírez de la O, ahí enseguida mencionándole al director del FMI, pues, que Rogelio se iba a quedar como Secretario de Hacienda, ¿no? Otro video también muy interesante que salió, fue Claudia Sheinbaum hablando con el director general de BlackRock, que es el fondo de inversión más grande del mundo, pues, que manejan recursos, eh, de forma, eh, inimaginable, ¿no? Y, entonces, estos videos los hicieron como para darle calma a los mercados, pues, ¿no? Sí, eh, creo que, pues, es una decisión acertada, eh, realmente el gasto público con, bueno, eh, con Rogelio Ramírez de la O no, no aumentó considerablemente, tuvieron una política fiscal, pues, bastante, eh, conservadora, eh, igual, digo, los gobiernos de izquierda siempre asustan a los mercados, eh, en ese sentido, porque creen que van a ser muy gastones y que no van a hacer, digamos, una, una reforma fiscal interesante que pueda sufragar todos los costos de, de sus políticas sociales, pero en este caso, eh, pues, no fue así, fue algo muy, eh, conservador, la, la política de, de Rogelio Ramírez, eh, no fue el primero secretario de Hacienda, hay que decirlo, ¿no? Eh, hubo secretarios de Hacienda anteriores, recordemos el caso de, de Urzúa, que ya, que falleció hace, hace, hace poco, eh, que hubo presiones por parte de Urzúa, que incluso renunció, pues, eh, creo que, si no me equivoco, fue el primer secretario en renunciar, eh, tuvieron ahí unos, unos debates, eh, o desacuerdos, mejor dicho, entre hacer una reforma fiscal o no, eh, Andrés Manuel López Obrador decidió no, no realizarla y ha sido muy contundente en, en no modificar, eh, eh, pues, la, la ley de ingresos y, y, pues, renunció Urzúa, eh, vienen otro secretario, Rogelio Ramírez de la O, y, pues, va a pasar a, a ser el, el nuevo secretario, de nuevo. Así es, no, no, y sí, y sí creo que se pone mucho también y se ha comentado de que son también en muchos casos perfiles técnicos. Claro. Perfiles que estén relacionados con el área que van a, que van a encabezar, ¿no? La más reciente de la Comisión Federal de Electricidad, por ejemplo, es un caso también porque, pues, ya tiene experiencia, ¿no? Claro. Entonces, así, mira, me llaman la atención algunas cosas, este, por un lado está el tema de la continuidad de la mañanera, es otra, este, me llama mucho la atención, este, tu percepción sobre el tema de la austeridad, este, ¿cómo se va a manejar, o cómo, o cómo prevés que la próxima presidenta maneje este tema? Y también me llama mucho la atención porque igual no he visto mucho sobre esto, es, ¿cómo va a manejar el tema de su política exterior? Porque, presidente, sabemos que para él le dio mucha más importancia a la política interior. Este, él casi no lo vimos, este, haciendo visitas hacia el, hacia el extranjero. Creo que las podemos contar con los dedos de una mano. En todo el sexenio, tú me corregirás. En estos puntos, ¿qué podrías resaltar, Alejandro? Bueno, definitivamente creo que va a ser una visión más internacionalista la que va a tener Claudia sobre, sobre, sobre su política exterior. Pues AMLO siempre lo dijo que la mejor política exterior era la política interior. Creo que sí va a haber una modificación sustancial ahí. Vienen las renegociaciones del Tratado de Libre Comercio incluso y parte de una designación de la Secretaría de Economía que va a ser Marcelo Ebrard. Creo que corresponde a esas negociaciones, ¿no? Él ya tiene experiencia hablando negociaciones sobre el Tratado de Libre Comercio porque recordemos que fue el secretario de Razones Exteriores antiguo. Entonces, también creo que es una designación muy ad hoc al, al, al caso. En el caso de la segunda pregunta... Hablamos de austeridad y de las mañaneras. Ah, sí, las, pues las mañaneras creo que definitivamente no sé si seguirán como siguen actualmente todas las mañanas. Creo que la única, creo que la única Es que esa es la gran pregunta, ¿no? Creo que la única persona con la energía para hacerla todos los días definitivamente es el presidente Andrés Manuel López Obrador. Creo que sí van a seguir, van a seguir pero en otro formato. Tal vez no todos los días, tal vez un día a la semana, dos días, pero no creo que que siga que siga como actualmente la conocemos, ¿no? En el caso de la, de la austeridad definitivamente creo que fue una de las grandes insignias de Andrés Manuel López Obrador. Nos pasamos de austeridad republicana a austeridad franciscana, ¿no? Y jugaba con este concepto pues jugó con este concepto todos los 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 seis años. Definitivamente hubo hubo austeridad y fue fue real el gasto no aumentó para nada. Uno había esperado por ejemplo que que se hiciera una reforma fiscal progresiva al inicio del sexenio no lo hubo creo que desde la izquierda hay bastantes llamados para que se haga una reforma fiscal progresiva por ejemplo que pueda poner impuestos a a las ganancias por ejemplo financieras hacer impuestos progresivos por ejemplo al uno por ciento o al punto uno por ciento creo que si se hizo de determinada forma de facto por ejemplo vemos estas luchas por ejemplo para que el presidente el CEO de TV Azteca por ejemplo pague sus impuestos eso fue muy comentado y hubo estas luchas obviamente por cierta justicia fiscal pero no pudimos obtener una una reforma fiscal porque las reformas fiscales obviamente son muy necesarias porque pues de ahí sacas tu dinero para financiar todo tu gasto público en este caso todos esperábamos que se financiara eso con bueno la política social con una reforma fiscal progresiva no se hizo creo que por lo menos los próximos años de clavos tampoco se va a hacer son bastante impopulares las reformas fiscales sobre todo ese es el problema porque son muy necesarias pero son impopulares y son impopulares con toda la población realmente creo que sería es complicado digamos explicar cuando haces una reforma fiscal quién va a ser los ganadores quién va a ser los perdedores definitivamente una reforma fiscal progresiva significaría que los perdedores serían los grandes capitales y los ganadores seríamos nosotros la clase trabajadora digamos por obviamente el gasto que se va a hacer infraestructura en educación y todo eso que nos vamos a beneficiar nosotros oye Alejandro y ya para cerrar la pregunta que te tengo tú visualizas a dos mujeres presidentas en América del Norte uy va a ser imagínate porque este tema también es bien importante imagínate una cosa un escenario es este Claudia Sheinbaum y Donald Trump y otro Claudia Sheinbaum y Kamala Harris esperemos que sí la última publicación la última encuesta que sacó el país habla sobre que ya una remontada por parte de Kamala Harris esperemos que sí creo que sería beneficioso para para toda la región tener dos presidentas mujeres y sería beneficioso más que todo creo no tener a Donald Trump en la presidencia de Estados Unidos sí pero sí claro que sí lo veo creo que fue una decisión muy acertada retirar de la contienda bueno que se haya retirado él porque creo tengo entendido que fue una decisión por parte del presidente Biden retirarse de la contienda habla mucho sobre sobre pues que digamos hay responsabilidad por parte de los demócratas hay responsabilidad por su parte todos vimos que pues no está en el mejor de sus de sus momentos de sus capacidades incluso él lo aceptó publicó en su en su Instagram en alguna publicación que ya no debató como antes ya no hablo como antes entonces creo que definitivamente fue acertado sí sí definitivamente definitivamente muy bien pues muy interesante temas que pues en lo sucesivo en los próximos van a seguir dando de que hablar este Alejandro pues muchas gracias un placer tenerte por acá qué bueno que aceptaste la invitación y pues acá ya sabes las puertas abiertas gracias vamos